Eilet, cuéntale de tu familia. Ya, mamá Priscila, Ailet, ya, ya, y, ¿es tu mascota? ¿Y cómo se llama tu mascota? ¡Guau! ¡Genial! La familia de Eilet, ¿se llama la mamá? ¿Cómo se llama la mamá? La mamá se llama Priscila, ¿y el papá cómo se llama? Ramón Cepeda Díaz se llama el papá. ¿Y esta niñita quién es? ¿Cómo se llama esta niñita? ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Un aplauso de indio! ¡Muy bien!